Bienvenidos al vlog. Hoy os explicaremos qué visitar en Shanghái en un día por menos de 10 euros. El primer sitio que os recomendamos visitar es Changhua Miao, un templo que está en los alrededores del Jardín de Yuyuan. Sobre todo os recomendamos que visites los alrededores porque tienen muchísimo ambiente y las construcciones son realmente bonitas. Esto sí, vigilar al cruzar la calle. Gracias por ver el video. Estamos en la puerta de Yuyuan, el jardín más famoso de Shanghái. No vamos a entrar porque se nos va de presupuesto, pero que sepáis que vale unos 40 yuan. Solo os lo recomendamos si no tenéis otra opción para ver un jardín imperial. Hace un tiempo nosotros entramos a visitarlo, pero lo encontramos demasiado caro y sobrevalorado. Así que si tenéis la posibilidad de ir a Suzhou, que está a unos 25 minutos en tren desde Shanghái, no hace falta que paguéis para verlo. Ahora vamos a comer. Y nuestro consejo es que os alejéis de las zonas turísticas para encontrar comida mejor y más barata. Somos famosos en Shanghái. La segunda cosa que os recomendamos que veáis, como no, es el bant. Esto que vemos aquí es Lugia Tuve. Mucha gente se piensa que los edificios son el bant, pero en verdad el bant es esto. Por cierto, bant en castellano es malacón, pero obviamente no vamos a usar ese nombre porque es horrible. El tercer sitio que tenéis que ver en Shanghái es Lugia Tuve, que es la zona de los roscacielos. Así que ahora vamos a coger el ferry para cruzar el río. La mejor opción es coger el ferry público porque solo son dos yuens, es decir, unos 25 céntimos. Pues estamos en Putong, que es la zona más moderna de Shanghái. Y vamos a Lugia Tuve, que es la zona de negocios y donde están los edificios más altos. En Shanghái se encuentran dos de los edificios más altos del mundo, Shanghai Tower y Shanghai Financial Center. Además, hay más de 4.000 edificios que superan los 400 metros de altura. Hay más de 4.000 edificios que superan los 300 metros de altura. Hay más mas de 6.000 oale. Hay más mas de engineers que superan los 200 metros de altura. Hay más mas que la zona, tienen reactions deẳng Men делает que Fixos bien los hábitos también y la zona de aluminio. Ahora mismo son las 6 pasadas de la tarde. Eso quiere decir que solo apuntan el metro y está llenísimo de gente. Así pues vamos a dar una vuelta por aquí, esperar que se vacíe un poco y después nos vemos en Islantic Road. ¡Suscríbete! Ya hemos llegado a Islantic Road. Como podéis ver, es una calle pensada para comprar, pero queremos que vengáis aquí primero porque está súper cerca del bar, son solo 10 minutos andando y porque el ambiente es inmejorable. Muchísima luz, muchísima gente, ruido... Es una experiencia totalmente chica. Tanto en Anjin Road como en Albán conviene meter de noche porque es un espectáculo de luces que flipas. Marketing del bueno. El último sitio que tenéis que visitar es Tianzifang, un barrio de la antigua concesión francesa que conserva la arquitectura original de estilo europeo. Aquí podéis encontrar restaurantes, tiendas de artesanía, estudios de arte, entre muchísimas otras cosas. ¡Suscríbete! 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 Pues de aquí acaba nuestro día. Como podéis ver, un día en Shanghái da para muchísimo. Y encima hemos podido hacer todo lo que habíamos planeado por mucho menos dinero. También cabe destacar que Tianzifang es carísimo, con lo cual lo hemos tenado aquí y ahora vamos a casa, ¿vale? Sobre todo tener en cuenta que no hace falta que sigáis el recorrido que hemos hecho nosotros, porque nosotros lo hemos hecho dependiendo de la distancia de nuestra casa. Y eso es todo. Esperamos que lo hayáis encontrado útil y sobre todo, darle like, suscribiros para saber más sobre Shanghái. Calité. Calité.